Y nos vamos a la información noche, madrugada, tiene que ver de nuevo un asalto y de nuevo en el barrio Jara, porque ayer hablábamos ya justamente de un robo en barrio Jara, en este caso una librería, donde también funciona este local denominado Pago Express, fue asaltado por dos hombres que, famosos, simularon ser clientes. Entonces, según el informe policial, estos delincuentes llegaron hasta el sitio, redujeron a la propietaria, a su hermano, a un cliente, a quienes obligaron a tirarse al piso boca abajo, para luego alzarse con la suma de dos millones de guaraníes, producto de la recaudación del día, además del celular corporativo del local y también la cartera de la dueña. Pidió al delincuente que lleve su cartera, pero que por favor le deje su billetera donde tenía sus documentos, y el ladrón así lo hizo para luego darse la fuga. Según el informe de la comisaría 19 Metropolitana, los malvivientes dejaron su motocicleta en la esquina, para no levantar sospechas.